Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos cerrando una semana con mucha actividad y que tienen que, o que incluyen a visitantes de otras universidades, de otras casas de estudio, de otras organizaciones, como es el caso que nos tiene acostumbrado el ciclo organizado por el Departamento de Historia de esta casa de estudio denominado Historia Discuta Historia, que en esta ocasión ha tenido el placer y el privilegio de poder traer al profesor Jorge Pinto Rodríguez, quien es doctor en Historia de la Universidad de Temuco en el país vecino Chile. Gracias Jorge por venir y por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que vengo encantado a Río Cuarto, una ciudad que he visitado varias veces, gracias a los contactos que tengo con Marcela Tamañini, que me invita con frecuencia aquí a la Universidad de Río Cuarto. Quiero hacerle una pequeña aclaración. Yo soy académico de la Universidad de la Frontera de Temuco. Exactamente. Que es la Universidad Pública y Estatal, igual que la Universidad Nacional de Río Cuarto. Porque hay allá también una universidad que se llama Universidad de Temuco, que es privada. Está bien, gracias por la aclaración. Entonces, quería precisarle nada más que eso. La Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera de Temuco. Perfecto. Le comentamos también a la audiencia que el profesor Pinto Rodríguez está aquí, decíamos, en el marco de este ciclo Historia Discuta Historia, para dialogar y para charlar acerca de lo que es el pueblo mapuche y la relación con el Estado chileno. Y la idea es hablar en este programa acerca de eso. ¿Cómo empezamos a entender esta relación desde la historia, lógicamente? Sí, es una situación bastante compleja que ha cruzado la historia de Chile desde 1880, es decir, desde hace ya más de un siglo, un siglo y cuarenta años prácticamente, y que tiene directa relación con la instalación del Estado en la región del Araucanía. Así como en Argentina hubo espacios en los cuales el Estado llega tardíamente, en Chile se produce el mismo fenómeno. El Estado llegó a fines del siglo XIX a la Araucanía, antes de ser algún espacio en el cual el Estado no marcaba presencia. Y, por lo tanto, la llegada del Estado, de alguna manera, yo creo que provocó una serie de cambios en la sociedad regional, en esa sociedad fronteriza. Y esos cambios, naturalmente, afectaron a la población mapuche, a muchos ocupantes nacionales que se desplazan hacia la Araucanía, campesinos en su mayoría, y también a inmigrantes europeos que llegan, algunos de los cuales tuvieron éxito, pero muchos también enfrentaron situaciones muy complejas y muy difíciles, porque venían de un mundo muy distinto y tuvieron que enfrentar condiciones de vida a las cuales no estaban acostumbrados en Europa, a pesar de que venían escapando de la pobreza de Europa. Pero, claro, el medio ambiente era distinto, la escasa presencia del Estado también generó algunas situaciones para ellos difíciles de enfrentar. En suma, yo diría que el Estado, al final, terminó castigando a la región, y producto de ese castigo, yo creo que es una región que hoy día interpela al Estado en su conjunto, no solo el pueblo mapuche, en realidad los descendientes de los inmigrantes europeos, y los chilenos, entre comillas, descendientes de ocupantes nacionales, también están interpelando al Estado, porque yo creo que el Estado no ha sabido hacerse cargo de las demandas de una sociedad regional que sufrió los efectos de la llegada del Estado. Claro. En particular, en esta conferencia brindada aquí en la ciudad de Río Cuarto, hace hincapié en el periodo 1990-2016. ¿Por qué este periodo de tiempo? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, básicamente porque en los últimos 25 años podríamos decir que el conflicto ha adquirido una magnitud que no lo había tenido antes. Han surgido organizaciones mapuche que se cansaron de dialogar con el Estado, de plantear exigencias que por las vías institucionales podrían resolverse, ¿no? Y producto de este desencanto y de esta desesperanza, optan por responder a lo que ellos llaman la violencia del Estado con la violencia a la cual tiene legítimo derecho el pueblo mapuche. Surge una organización, la coordinadora Arauco Mayeco, que definitivamente enfrenta por una parte al Estado y por otra parte a las empresas que se instalan favorecidas por el Estado, hidroeléctricas, forestales y también algunas otras empresas de esa naturaleza que están empobreciendo a la región, castigando el medio ambiente y generando una reacción de parte del pueblo mapuche que se concreta en quemas de camiones, en asaltos a las casas patronales. Algunos periodistas hablan de la Araucanía en llamas y eso tiene preocupado al gobierno porque además reaccionan los empresarios exigiendo seguridad, seguridad que el Estado no les brinda. Entonces se vive una situación bastante compleja que ha obligado al Estado chileno en los últimos 25 años a intentar algunos mecanismos para contener el conflicto que no han dado resultado. Tal vez por eso quizás estamos en una fase en la que estos conflictos que se han arrastrado durante 140 años explotan y como una granada castigan a una serie de actores nacionales y regionales. Profesor, lo invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando sobre este tema. Bueno, muchas gracias a él. Gracias. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia del profesor doctor en Historia que nos visita desde Temuco, Chile el doctor Jorge Pinto Rodríguez. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia del doctor en Historia Jorge Pinto Rodríguez profesor, dialogábamos en el primer bloque en el tramo final del primer bloque acerca del periodo temporal abordado para esta charla en la ciudad de Río Cuarto de 1990 a 2016 ¿tiene que ver también esta organización del pueblo mapuche en diferentes colectivos que nos mencionabas con el retorno a la democracia? Naturalmente que sí. Yo podría sintetizar la situación señalando que a partir de 1990 se generan varias circunstancias que van a agudizar el conflicto este que como decía antes se arrastra durante todo el siglo XX. Primero la recuperación de la democracia que abrió grandes expectativas esperanzas de que se iba a avanzar en la solución de un conflicto que pasaba en ese momento básicamente por la recuperación de tierras las tierras que le arrebataron al pueblo mapuche a las comunidades cuando el Estado llega. Por lo tanto las expectativas que genera la recuperación de la democracia hizo pensar que en el futuro esta situación se iba a resolver. Hay un segundo factor que tiene que ver ya más específicamente con un acuerdo que firma el presidente Elwin cuando era candidato a la presidencia primer presidente después de la recuperación de la democracia un acuerdo que firma en un lugar que se llama Nuevo Imperial vecino a Temuco con dirigentes indígenas de todo el país que aumentó las expectativas que ya había generado la recuperación de la democracia. En tercer lugar yo creo que también interviene el debate que se produce en 1992 a propósito de los 500 años del viaje de Colón. Se generó una sensibilidad muy particular que permitió reconocer los errores que había cometido la corona pero fundamentalmente de la Iglesia durante el periodo colonial particularmente los franciscanos creo que fueron a la cabeza de esta reacción muchos pidieron perdón por los abusos que habían cometido y naturalmente también en ese momento se pensó acerca de cuánto más grave había sido la acción del Estado en el siglo XIX en toda América Latina a partir de la convicción de que el indígena es una barrera al progreso y entonces la mejor opción es matar al indio eso en el Perú bueno desde México hasta Tierra del Fuego pasando por Argentina Chile Perú Bolivia hay un texto de Alcides Argueda el boliviano no pueblo enfermo que podría desde algún punto de vista entenderse como un pueblo enfermo de indianidad el problema de Bolivia es tener una masa de indígenas que resiste el progreso y que provoca ciertas dificultades al país por lo tanto por lo tanto esa esa revisión de la historia que se hace a partir de 1992 también fue creando una sensibilidad particular y por último estaría la presencia de estas empresas transnacionales a propósito del neoliberalismo que se instala en toda América Latina que en realidad han generado mucha pobreza un tremendo deterioro al medio ambiente castigan las capas subterráneas de agua los pesticidas que están utilizando están complicando al pequeño y mediano productor en suma un escenario que se convierte en caldo de cultivo de esta reacción de algunas organizaciones mapuches que frente a la violencia que ellos perciben proviene del Estado contra ellos responden con la violencia las tierras no se compran dicen ellos se recuperan porque son tierras que les pertenecieron son tierras que fueron de ellas y por lo tanto que fueron de las comunidades y por lo tanto tienen el legítimo derecho a recuperarlas ya sea por la fuerza o por los medios legales desde esta relación de Estado chileno con el pueblo mapuche con la región de la Araucanía nos marcaba en el primer bloque que se puede dar un comienzo desde 1880 ¿cuáles son las grandes etapas o por dónde ha pasado hasta nuestros días esa relación? yo marcaría tal vez unas tres o cuatro etapas el Estado llega definitivamente en el año 83 se instala en la región y en ese momento se inicia un proceso de expropiación de tierras el Estado se apropió de las tierras que pertenecían a las comunidades y entonces colocó a las comunidades en espacios muy reducidos se llamaban reducciones los lugares donde se instalan las comunidades los instalan estas reducciones pero lo que fue más grave es que el Estado no fue capaz de contener los abusos que se cometen a partir de ese momento porque las propiedades privadas que están en torno a las comunidades empezaron a correr los cercos y finalmente entonces terminaron generando serias dificultades porque la población mapuche empezó a aumentar las tierras son muy escasas ¿cómo reacciona el pueblo mapuche? el pueblo mapuche decidió enfrentar al Estado apropiándose de las armas del Estado la lengua el castellano la educación y algunos incursionan en el derecho entonces con las mismas armas con que me están atacando yo me defiendo pero eso no dio ningún resultado positivo porque muchos dirigentes fueron capturados por los partidos políticos y por el propio Estado concluye esa etapa por allá por 1940 más o menos y ahí surge una segunda etapa en la que se empieza a plantear la idea de una autonomía recuperar la autonomía que habían tenido hasta antes que llegara el Estado es una etapa muy difusa que se bloqueó el 73 con el golpe de Estado empezaría una tercera etapa en que la dureza de la dictadura recayó con mucha fuerza sobre los dirigentes mapuche muchas víctimas la persecución fue implacable contra algunos dirigentes mapuche muchos fueron encarcelados fusilados desaparecidos los se ha podido encontrar en el caso de algunas víctimas no en lugares donde están esa etapa se cierra con la caída de la dictadura pero fue madurando esta idea de que el pueblo mapuche tenía que generar nuevos mecanismos de autodefensa y vuelve en el año 90 el proceso de negociación con el Estado negociamos porque el Estado ya ha recuperado la democracia el presidente Elwin el presidente Lagos convoca una comisión verdad y nuevo trato para establecer los criterios básicos para poder darle solución al problema pero se avanzó cero ¿qué alternativa queda en la última fase? la violencia claro la violencia yo no justifico la violencia yo creo que la violencia es el peor camino pero en mi condición de historiador y de un cientista social yo creo que tengo la obligación de explicar por qué se produce la violencia claro eso no significa que la esté avalando pero quiero explicar por qué se produce la violencia profesor le invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más hacemos la última tanda de este nexos con la presencia del doctor Jorge Pinto Rodríguez ya volvemos con más nexos tercer y último bloque de este nexos con la presencia del doctor en historia Jorge Pinto Rodríguez profesor estábamos hablando acerca de estas etapas en la relación que se ha dado entre el Estado y la región de la Araucanía o el pueblo mapuche y en la actualidad qué estrategia está desarrollando el Estado para continuar esta relación para bien con aspectos de intervención coercitivos pero qué estrategias está desarrollando podríamos decir que el Estado está utilizando en estos momentos dos estrategias por una parte algunos partidarios de la represión han criminalizado el conflicto lo han judicializado y lo llevan por lo tanto al ámbito de lo que podríamos llamar el Ministerio de Justicia y recurren a la policía ya sea carabineros o policía de investigación que tenemos en Chile estos dos cuerpos policíacos y en cierta medida algunos están pidiendo incluso la presencia del ejército no se ha llegado a ese punto pero hay una estrategia que están planteando algunos en términos de castigar a lo que ellos denominan delincuentes que están entorpeciendo la labor del Estado y que están perjudicando el desarrollo económico de la región muchos empresarios algunos latifundistas de la zona algunos representantes de empresas transnacionales están en esa dirección y el Estado tiene la obligación de escucharlos porque se manifiestan van a Santiago marchan en Santiago se toman las carreteras etcétera y la otra estrategia es buscar fórmulas de entendimiento de diálogo yo creo que no son excluyentes ambas yo creo que los últimos gobiernos han tratado de recurrir a ambas pero particularmente yo destaco la obra del presidente Lagos cuando constituye la Comisión Verdad y Nuevo Trato que ha sido el esfuerzo más serio por visualizar la situación que se vive en la Araucanía se consultaron historiadores economistas abogados especialistas en la temática yo tuve la suerte de formar parte de esa comisión y ser el interlocutor del grupo de historiadores con un grupo central que era el que finalmente redactaba el informe eso se publicó hay un libro de alrededor de 800 páginas que da cuenta de los avances en el esfuerzo de sentar las bases para un diálogo y el segundo esfuerzo es el de la actual presidenta Michelle Valle que constituyó una comisión asesora presidencial de la cual también yo formo parte que estamos estudiando la situación que se vive en la Araucanía pero aquí nosotros nos damos cuenta lo difícil que es establecer el diálogo porque mientras algunas organizaciones mapuches se niegan a dialogar también grupos empresariales no quieren sentarse en la mesa a conversar con estos delincuentes según ellos están perturbando la paz esa es la encrucijada que estamos enfrentando hoy día yo espero que el gobierno de Michelle Bachelet dé un paso en el sentido de establecer algunos acuerdos básicos el compromiso de la presidenta Bachelet con la comisión asesora ella se ha reunido varias veces con nosotros nos hemos reunido con los ministros es el 24 de julio el día del huerto y pantu una festividad mapuche del inicio del año ella se comprometió ese día a presentar un proyecto de ley un nuevo proyecto de ley indígena que en lo posible va a establecer las bases para empezar a resolver la situación que se vive en la región habrá que tener confianza esperanza pero es un año electoral en Chile elegimos presidente claro entonces lo más probable es que esas elecciones muchas veces frenan estas iniciativas porque la clase política está empeñada en otra cosa y el Estado en realidad en manos de ellos no está dispuesto a perder una elección gracias a la clase política por enredarse en estos temas que según algunos no tiene solución hay que tener confianza exactamente profesor ¿cuál es la relevancia de estudiar desde la historia este tema? en definitiva la pregunta es ¿para qué sirve? ¿no? ¿para qué sirve? siempre utilitaristamente se hace esa le agradezco su pregunta porque nosotros somos sostenidos por la sociedad a nosotros nos paga el Estado chileno somos empleados públicos y creo que así como los biólogos los ingenieros le retribuyen al Estado a través de lo que ellos son capaces de aportar en el plano de lo material nosotros los cientistas sociales los historiadores tenemos la obligación y el compromiso de devolverle al Estado con los conocimientos que vamos logrando las herramientas para que el Estado pueda operar mejor es difícil es difícil porque la clase política hoy día es una clase política que se ha ido distanciando cada vez más de la sociedad civil eso lo vamos a conversar hoy día con los estudiantes en la historia de debate con la historia porque en realidad ¿qué rol estamos jugando hoy día los historiadores? y me queda la impresión de que nos cuesta abrirnos un espacio hoy día a los historiadores hoy día son los comunicadores los que están ocupando el lugar que ocupamos los historiadores a través de los reportajes de prensa hoy día en Chile y perdone que me extienda un momento hoy día en Chile nosotros tenemos alrededor de 4 o 5 precandidatos a la presidencia de la república dos de ellos son periodistas que se hicieron conocidos en el ambiente nacional porque trabajaban en el mismo programa de un canal de televisión leyendo noticias y el tercero se hizo conocido porque participa también es un sociólogo que participa en un programa de televisión nacional no, no es televisión nacional de un canal de televisión que se difunde por todo Chile aparece ahí este señor por lo tanto ellos son los que adquieren visibilidad y sus opiniones pesan mucho más que las opiniones que muchas veces podemos formular los historiadores yo no sé si será el caso de Jorge Lanata aquí en Argentina pero en Chile se le lee bastante y se le escucha bastante por lo tanto los historiadores tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por recuperar el peso que tuvimos en el pasado y ese es nuestro compromiso nuestra obligación profesor le agradecemos mucho la visita aquí en los estudios en el Río TV y a la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias a ustedes yo me siento muy a gusto aquí en esta universidad tengo muy buenos amigos y hemos venido de Villamaría también trabajando con un grupo de profesores que son de esta universidad y que están en Villamaría viven en una región maravillosa ustedes y con un crecimiento vertiginoso que no deja de sorprenderse muchas gracias profesor gracias a ustedes así llegamos al final de este nexus la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas ahora continúen con más Unirío Televisión muchas gracias unirío Televisión